Háblame, hermano, desahora conmigo, alegra esa cara que te veo mal. Tienes que olvidarte de esa gitanilla, porque el mar de amores se te pasará. Ya doce mi hermano, pero no comprendo, como a tal altura se puede obligar. Por una costumbre le digo mandamiento, que alguien salve y pique su felicidad. Como, como puedo olvidar, cuando en el cerro de la muela me juró amo eterno una noche de sanguada. Que ella tarde de agua, que buscando refugio bajo puertas vidas. Cariciaba escondidas y al igual tu bandido le robaba un beso más. Como, como puedo olvidar, cuando entre lágrimas me digo amor mío esta aventura se tiene que terminar. Son, son cosas de mi pueblo, y mi paraguicano entregó mi voluntad. ¡Ahora! Tú sabes que te quiero, pero yo a mi familia la tengo que respetar. No he vuelto a verla tan solo en sueño, me vuelvo loco, porque no entiendo que por ser callo a mi gitan haya perdido. Hoy tengo el día en que mi bendita madre me parió en el gas. ¡Continuó!